...de esta institución en la cual ha sido sumariada y separada conjuntamente. Somos un grupo de sumariados de distintas partes de la provincia. Queremos informarnos que ya se han aplicado más de 100 sumaras desde el BBB hasta la fecha. Por distintas razones. Pero todos creemos que estos sumarales han sido diferenciados de una manera totalmente apuntada por distintos agentes. Ya me está en el Ministerio de la Dirección de Estudios para los PNES, las modalidades. Y queremos renunciar a esto porque no es casual que hoy estemos acá. Por el solo hecho de habernos apuntado a las reformas educativas que se han llevado a cabo tanto en el nivel primario, oficial y medio. Queremos también renunciar a que se nos ha perseguido por no estar tan pronto con esta pseudo-concusión que viene a desordenar a las escuelas judiciales y que ya en la cultura diputada tiene distintas problemáticas. Y la verdad es que en mi caso, por denunciar un problema con la bandera y la calentación en el sector de violeta profunda, se nos ha perseguido. Y algo muy importante, compañero, por el solo hecho de hacer cumplir a las banderas de nuestras sociedades de servicio, también se nos puede decir. Y decir que entre el 10 de diciembre, todos estos docentes y profesores que están en el Consejo Provincial de Educación, tienen que volver a darse cuenta. Y no es más fácil que a todos nosotros nos quiera sacar, porque somos opositores a todo este tipo de reformas. Decirles que hoy somos nosotros, mañana no es a cualquiera de ustedes. Gracias. Bueno, ya parecemos un grupo selecto de los sumariados, ¿no? Pero la verdad es que es un lugar en el que nadie quiere estar, ese es el lugar. Me toca ver que hoy explicar cómo es el que todos superan y en el cual se llevan adelante los sumariados representados. No es casual, no es a todos. Esa que ellos no organizan a las escuelas, que se oponen políticamente a los que están siendo sumariados y sacados de sus lugares. Y para eso, ¿cómo hacen? Para reprimirse y se cita, por un lado, la firma de los locales de España, los mismos que votamos para defender nuestras condiciones, son los que firman. Estos son años que empecemos y más secundarios a los delegados y a aquellos que nos oponemos políticamente difaman. Pero hay una segunda paga que se suma a esto y que son los abogados del Consejo Provincial de Educación y de los distintos metamentos estatales, los cuales son puestos a dedos y han sido designados. ¿De qué manera? ¿Ustedes saben que el regalo del gobernador es el que dirige la cátedra de derechos administrativos de la Universidad Nacional del Coma 9? ¿Saben a qué se dedica, entre otras cuestiones, a reclutar? No a los mejores abogados, a los guarantos que van a ir a las distintas dependencias estatales y que son los que van a traer a este gobierno acompañado de las locales generales para reprimir a los compañeros. No solo en ausencia, sino en los distintos estamentos. ¿Por qué? Porque cuando vos presentás un recurso donde no se hace justicia dentro de lo que es el Consejo de Educación, ¿qué es lo que sucede? En el estilo del gobernador, donde encontrás con los mismos abogados, los mismos que incluso uno, apellido bastante conocido, es nombrado ahora dentro de los reglamentos municipales y de la Defensoría del Pueblo como defensoras junto coinciden los nombres en la burocracia sindical y en el gobierno. La represión es organizada, no es porque sí. Y para esto hay una parte prográfica sindical y un gobierno con reprimir. Gracias compañeras y compañeras. A mí me parece muy importante que todo el colectivo de Andrés Capital y todos los españoles que hoy van a decir nada, sepan que la semana pasada no es que no lo hace, porque llevo en Parza del Estado de Super 40 y en algo que es la Argentina. ¿Sí? La podemos entregar, por supuesto, la grabamos. Gracias a todo el trabajo que se viene desde la Argentina y gracias a todos los españoles. En ese sentido, me parece que nosotros necesitamos que cada uno de nosotros lo que estamos acá para que la pandemia y la escuela podamos llevar con las acciones que seguramente toda la campaña y la pandemia le van a acotar para que los alumnos de la mano, para que se lo pueda uno, para que realmente tome a todos y nos sigamos organizando, porque la Junta del Gobierno va a valorar durante esta transición, así que tenemos que ser muy bien, que tenemos muchas cosas que nos ayudan a hacer con la campaña de la República. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece difícil creer que dentro del registro de un gremio de los trabajadores de la educación tenemos una pata del gobierno. Recién hablamos de esa gran compañera de la República, que es una burocracia, es el gobierno metido adentro de los primeros de los trabajadores. Pensamos que solamente pasaban el argentino y el petrolero. No, el atleta mexicano, con sus discursos modernos, nos tratan de conservadores, que nosotros que estamos contra la ley de la legislación del año 90, todavía estamos resistiendo. Estamos en contra de esta reforma, que no solamente es educativa, que es laboral, porque como habrá visto Cama, los planes de estudio, ni es tradicional. No vamos a permitir que nos saquen nuestras cajas discriminatóricas, que nos quiten el 82% móvil. No vamos a permitir que estos mismos cristianos con el gobierno, la democracia gremial, en fin de las defensas, entre también el año nuevo firmaban una resolución, que es la 1638, que murió un día atrás de la revolución francesa, cuando nos metían a la arena sin tener derecho a la defensa, sin tener el principio de inocencia. Por eso, compañeros, a los que están afiliados, a los que están afiliados, a los que piensan que hay una grieta, como dice una campaña de la economía, es una parte de que les me odio, no, sí hay una grieta. Por un lado está la burocracia, que baja las políticas del gobierno, y del otro lado estamos con nosotros, resistiendo, defendiendo las conquistas históricas del PEN. ¿Cómo puede ser que no tengamos debate, que no tengamos asamblea? Un gremio que siempre se descalcó por eso. En el país somos los más avanzados, y tenemos que seguir siendo los más avanzados, y para eso tenemos que estar en cada mesa las próximas elecciones y recuperar el problema de la burocracia sindical. Hoy tenemos que agradecer el para acaso de tu canalada, de la Convención Educativa Provincial. Decirles que nosotros que estamos reformando es un volantito, estamos como decir un territorio con tantos primas, porque justamente lo que hablamos con los distintos secarios es que la reforma del Eutakuia, la reforma de cabeza, de toda la actividad que se da del gobierno, no han podido pasar, a medida que ellos quieren, porque dentro de las escuelas hay delegados, hay compañeros que seSJ Soft grave y de qué se son. No se creen de la mejor forma, la mejor, no hay que decir cazaduras, no hay que decir cazaduras, no hay que decir cazaduras, pero se vemos muchas firmas y señores de que me doy las escuelas, y me tengo más firmas porque mientras más que la compañera ha compartido este carro, mejor es que el señor abogado no lo vamos a tener y vamos a impedir que este ataque de nuevo el contenido de nosotros. Muchas gracias. Esta es la energía, ustedes compañeras, yo vivo desde esta parada de una de las seccionales de la edición de la policía TN. Tengo invitada especialmente para contar que allá los delegados no son reconocidos, el propio sindicato no reconocido como delegado de la escuela, por supuesto no tenemos asambleas igual que ustedes, pero además, como no tenemos un programa civil como delegado, tampoco tenemos los pueblos sindicales. Yo soy un delegado de la escuela, soy directora además desde el 2015, con UCED y con ARC, y aún así, con todo eso, fui separado de acuerdo con un sumario, igual que le pudo pasar a cualquiera de ustedes. Esto es lo grave que es diferencial. No se respeta ninguno de los protocolos que establece el estatuto docente a través del cual se podría hacer un sumario que a mí se podría permitir el derecho a la defensa. Eso no se respeta a través de esta resolución de los compañeros que se sacó entre, bueno, fines de diciembre. Quiero agradecer por ese espacio, porque en mi propio institucional no existe la posibilidad de decirlo. Y bueno, no sé qué es lo que se hizo. Gracias. Gracias.